El gobierno ha cesado a la acta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia Paz Esteban por cumplir con su deber. Eso es así si nos atenemos a la explicación surrealista que ha dado la ministra de Defensa Margarita Robles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esteban que estaba en el ojo del huracán desde que el semanario New Yorker estadounidense desveló el 18 de abril que 66 independentistas, dirigentes independentistas catalanes, habían sido sometidos a vigilancia del sistema Pegasus. Espionaje, dicen. Esteban compareció la semana pasada ante la Comisión de Secretos Oficiales y dijo que solo 18, solo 18 han sido espiados y lo fueron bajo autorización de un juez de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es decir, estamos ante una vigilancia del Estado contra personas que amenazaban la estabilidad del propio Estado y las fronteras territoriales de España. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿se puede cesar a alguien por cumplir con su deber? Pues según parece, para este gobierno sí. Y ese es el problema que tiene el presidente Pedro Sánchez, que ha cesado a Paz Esteban por cumplir con su deber. Y que además sus socios, los que depillan la cabeza de Paz Esteban, los que se la pedían, piden ahora la cabeza de Margarita Robles, que no está dispuesto a dársela. La pregunta es, ¿cuánto aguantará Pedro Sánchez sin darle la cabeza de Margarita Robles y lo que venga? Gracias. 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 Gracias.